9 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarte en esta mañana de miércoles, es el ombliguito de la semana y vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad. Tenemos 19 grados con un poco de novosidad parcial, que es lo que sucede en la imagen de satélite, vemos que ingresa humedad desde el Pacífico, Estel arrastra toda la humedad, dejando aquí la zona occidente con bajo potencial de lluvias, pero sí las temperaturas muy calurosas a lo largo del día. En el sureste del país tenemos la onda tropical número 14 que ocasiona también fuertes lluvias en esa zona, además de vientos fuertes a lo largo del litoral del Pacífico Central y Sur. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Si estás por salir de casa, bueno, toma en cuenta que nos espera una temperatura bastante calurosa, llegamos hasta los 31 grados, con un cielo parcialmente nublado todo el día, al anochecer la temperatura desciende a los 24 y te repito, bajo potencial de lluvia el día de hoy. Pero ya para el día de mañana y este fin de semana, para el día viernes, sábado y domingo, tenemos temperaturas máximas de 27, 29, bajan un poco, existiendo también el pronóstico de lluvias. Así para que lo tengas en cuenta. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.